hola mis amigos de youtube como les va les habla tf coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review esta vez de mis figuras de transformers y aquí como pueden ver le estoy trayendo uno de la línea transformers prime y como pueden ver el turno en esta ocasión es para smoke screen de transformers prime beats hunters clase deluxe y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso esta hermosa figura muy bien hecha como pueden ver es un automóvil gt de carreras de color blanco con tonos con tonos azules y rojos podemos ver entre sus detalles podemos ver también qué que sus luces delanteras están pintadas de color amarillo podemos ver que los parabrisas y las ventanas laterales son de color púrpura transparente podemos ver ahí su tradicional número 38 que hace referencia a su contraparte de g1 que también tenía un número 38 y de este otro lado también pueden ver el número 38 la parte lateral es del spoiler son de color rojo aquí también podemos ver que las ruedas son de plástico sólido y son completamente negras no son no tienen colores no tienen color los los rines y aquí atrás no tiene mucho detalle que digamos podemos ver que los tubos escapes y las luces traseras en realidad no están pintadas muy muy linda esta figura además ruedas sin ningún problema y ahora le voy a mostrar sus armas vuelvo a poner la cámara aquí podemos ver que este es su armadura de camuflaje de camuflaje como pueden ver es de plástico a un lado es de hule podemos ponerle su su armadura de camuflaje ahí para verse ahí como encubierto también la uso se puede usar en modo robot y también otra arma que tiene es este es este cañón que viene con su misil que trae una red electromagnética y como pueden ver su red esta red también es de de hule de plástico a un lado y ahí pueden ver un puerto donde se le puede poner la el arma y ahí queda como su modo de ataque modo de ataque encubierto y bueno ahora empecemos con lo que es la transformación lo primero que debemos hacer es que estos paneles de la parte frontal del vehículo los los corrimos los levantamos en realidad ahora vamos con con esta con estas piezas que son con estos paneles que son con estos paneles que son el parachoque del del automóvil ahora este panel lo levantamos que el que es su pecho ahora desprendemos ahora desprendemos la desprendemos esta parte estos son sus brazos los ajustamos estos estos paneles y libramos los brazos ahora sus puertas son como sus alas los las ventanas las bajamos ahora sacamos sacamos su cabeza que está que está difícil sacarla ahí sí ahí sí ahora rotamos este ensamblaje de de la parte de trasera del auto lo separamos lo separamos y esto se convierte en sus piernas bajamos un pie y este panel lo alineamos hacemos lo mismo del con el otro con la otra pierna ahora ahora ajustamos ahí pueden ver un poste ahí un poste un poste la rueda la 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 conectamos con el poste ahora lo mismo con el otro brazo la rueda se conecta al poste ahora ahora este panel que es su pecho lo ponemos bajamos la cabeza alineamos los brazos tratamos de ajustar parece que se soltó parece que se soltó alineamos los brazos bajamos esto o sea subimos las alas tratamos de enderezar la figura y ahí tienen amigos y amigas a smokescreen total y absolutamente transformado bueno voy a hacerles unos últimos ajustes ahí pueden verlo aquí pueden verlo como pueden ver este este esquema de colores en realidad es de la segunda temporada recordemos que la tercera temporada o sea para beats hunters eh cambia su color de cambia su esquema de colores y es azul con amarillo ahí pueden verlo muy linda esta figura me encanta demasiado es muy bellísima y ahora voy a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla y ahora y ahora ahora vamos a instalarle las armas apreté el el misil me pasé a apretar el la palanca y ahora le ponemos su armadura usa su armadura de camuflaje aquí y ahí lo tienen y ahí lo tienen completo ahí pueden ver que ahí pueden verlo completo con todas sus armas yo se la recomiendo yo les recomiendo bastante esta figura es súper hermosa esta figura me encanta demasiado incluso estoy pensando en adquirir más figuras de transformer prime en algún momento en algún momento y bueno yo se la recomiendo a todos los fanáticos de transformer y a los fanáticos de autobots o de transformer prime también se la recomiendo y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto a wheel jack de transformer prime que como pueden ver son exactamente del mismo tamaño o sea los dos son deluxe y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que les haya gustado mi video review espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao cambio chao